Bueno, de mi querida, queridísima, amiga y compañera Charosabio, yo nada más que puedo decir maravillas porque creo que es un prodigio escénico de la interpretación por todos sordadamente conocidos. Creo que es historia presente y futuro del teatro de Cádiz, de la provincia de Andalucía y a nivel personal que puedo decir la inmensa fortuna que tuve de cruzarme con ella ya hace muchísimos años, de iniciar una magnífica amistad y que ha ido más allá de lo profesional, desde luego, porque ella ha encarnado, le ha dado realmente carne, voz, alma y cuerpo a varios de mis personajes que a la vez ella misma me ha inspirado, por lo cual ha sido como un acto de amor recíproco como está ido siempre y entonces yo no concibo muchas veces parte de mi producción escénica sin la presencia de Charo y sin todo lo que ella ha sido capaz de aportar con su inmenso, inmenso talento. Así que no puedo estar más feliz de que reciba este premio de La Casa Puerta y bueno, pues nada, felicidades, felicidades, te lo mereces y bueno, que vengan muchos más porque nos queda mucho, mucho, mucho teatro por delante. Te quiero muchísimo. Enhorabuena, felicidades.